... Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, en Los Celechos se inauguró un nuevo y moderno edificio policial con la presencia del gobernador Hugo Pazalacua y otras autoridades quienes fueron recibidos por el mandatario municipal profesor Pedro Gómez y el pueblo de Los Celechos El pueblo de Los Celechos Muy buenas tardes a todos los presentes recibimos al señor gobernador de la provincia ¡Aplausos! 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 Un saludo muy especial a un querido amigo, al intendente, a Pedro una persona sencilla, inteligente, trabajadora, a quien vale el gusto acompañar y esa reafirmación que decía que venimos a hacer es justamente a poner en prioridad de nuestra agenda política, la seguridad pública de sus vidas, de sus vaquitas, de su garrafa, de su motito, de lo que sea es nuestra responsabilidad pero también es la de ustedes, queridos vecinos ser solidario entre ustedes acercarse al policía porque el policía va a estar cerca yo le dejo a ustedes toda mi vocación de servir mis ganas de servir y a la policía les digo, sigan así cerca de la gente cuidándonos a todos todos necesitamos cuidarnos Buenas tardes señor gobernador aquí en Los Celechos por segunda vez sí, hace poco estuvimos con Pedro inaugurando un puente esta es una sociedad progresista gente de trabajo en su lugar histórico mítico para la provincia de Misiones así que uno viene siempre con mucha alegría y cuando viene a inaugurar a lo que cuesta muchísimo hacer creo que es una inversión importante como son los hospitales o las escuelas darle seguridad a la población que la policía esté cerca que esté cómoda que esté bien equipada entregamos móviles y que el intendente siempre está cerca a la gente y eso tiene muchísimo que ver en la seguridad ciudadana que la gente sea solidaria entre sí que se porte bien porque si no no hay policía que alcance por ahí escuchaba al intendente de Ameguino que dice que la comisaría acá el edificio es más grande a la pucha bueno, entonces le vamos a agregar un pedacito a los amigos no, no pero hacemos vamos haciendo de a poco las cosas todos sabemos no son momentos fáciles ni en tu casa seguramente la gente que nos está mirando y para el gobierno también son momentos difíciles las necesidades son crecientes y los recursos y los dineros son decrecientes pero así todo yo creo que la estirpe la garra las ganas de trabajar superan cualquier adversidad no te hablo en términos de gobierno eso es una circunstancia la gente común en un momento tan difícil hay gente que no tiene trabajo hay gente que le cuesta llenar la olla y sin embargo le rema para adelante el misionero y la misionera no son de llorar son de empujar el carro y eso en momentos como este se va a notar vamos a salir rápido de esto yo estoy esperanzado pero no esperanzado porque hay que estar esperanzado sino que estoy esperanzado porque la gente no va a sacar adelante y eso es lo que más me entusiasma Intentente Municipal de los Derechos Profesor Pedro Rubén Gómez un verdadero acontecimiento acaba de suceder en su pueblo cual es la inauguración del moderno amplio edificio de la nueva comisaría de esta localidad con la presencia del gobernador de la provincia ministro de gobierno comitivo oficial pueblo en general y otras autoridades que opinión le merece este acto la verdad que fuimos honrados con la asistencia del gobernador ese contacto que él siempre hice con la gente me sorprendió con nuestra gente que todos los días nos vemos acá cara a cara inaugurando algo necesario para los Derechos que es un pueblo en crecimiento constante que es la comisaría moderna a la altura de la circunstancia de cualquier dependencia de la institución en la provincia y eso a mí me representa una enorme satisfacción siento que ayer no había nada no había nada y nosotros comenzamos de la nada y hoy está la comisaría mañana van a venir otros edificios y va a ser el pueblo que soñaron nuestros antecesores y hoy nosotros estamos sembrando la semillita para las futuras generaciones Intendente cuando usted comenzaba el segundo gobierno municipal también se inició esta gestión costó bastante ¿no? y ahora se concretó sí tuvimos varios viajes usted nos acompañó en uno hablamos con el jefe de policía y luego aprobado todos los los pedidos hoy ya es una realidad ya funciona la policía y bueno está al servicio del pueblo como debe ser Intendente ¿qué significa para la población el hecho de tener ahora más apoyo en lo que al tema policial se refiere y si entregaron algún móvil algo que tengan que ver para el mejor trabajo de la policía local no, ya suficiente con el edificio no podemos pedirle más porque ya un edificio moderno una inversión millonaria un esfuerzo de todos los misioneros ya estamos contentísimos y estamos trabajando con la policía con el foro de seguridad para el equipamiento de los móviles el municipio aportó esos días un fondo importante para la reparación de la camioneta de la policía y así estamos trabajando a diario con los interantes de la fuerza local eso lo recalqué en el discurso Intendente le cambio un poquito de óptica y ¿qué está sucediendo con el tema del juzgado de paz centro cívico continúa esas obras ¿qué pasa con el juzgado? y va lento va lento hay otras prioridades que es la supervivencia la gente por ahí no tiene para llegar el fin de mes eso usted vive a diario acá en la municipalidad y se siente en la calle pero se está trabajando este año hay compromiso de continuar el centro cívico y el juzgado de paz próximamente va a entrar en funcionamiento ¿alguna otra obra? se va a empezar con el tema de la vivienda un techo para un hermano eso tuvo una reunión privada con el gobernador y hemos hablado y también vamos a tener la presencia de la provincia en el equipamiento vial que están reclamados por los vecinos de los deleches para reparación de caminos eso también lo recalqué en la reunión privada que gracias a Dios se concretó y eso es un sueño personal y sí felicitarle a mi pueblo que es el que gestó todo esto si no fuera por él no existiría pedimos la bendición del Señor Padre Eterno yo te pido la bendición sobre esta comisaría nueva recordamos al fallecido recientemente escritor Arturo Edman con una poesía de su autoría que se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú que se quede el infinito sin estrellas y que pierde y que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y solamente tú ojos negros y el canelar que me llegan a desesperar me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú me importas tú y tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú Linhius 132. V Nope. Wennیst 미 pastors Me importas tu amor, solo tu amor Por tus cien y solamente tú Acompañamos al amigo Omar Bueno y su grupo al cumpleaños de Norma, quien nos recibió muy alegremente. ¡Feliz cumpleaños, Norma! ¡Feliz cumpleaños, Norma! Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Voy a estar a tu lado ¡Feliz cumpleaños, Norma! Y feliz de perdón ¡Entonces las manitas arriba de Dios! ¡Vamos! No, no creas tú En mi promesa vive Por eso estoy junto a ti ¡Feliz cumpleaños, Norma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ahora el esposo ya puede besar a su esposa Dale fuerte el aplauso Que Dios los bendiga y te siga la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa.